Expresarte no cuesta nada. Nosotros te ayudamos, incluso con esas personas que ya no están presentes. ¿Cómo? Sí, por medio de una flor, de un mensaje, de una llamada. Claro, porque ahora los celulares se han vuelto tan indispensables que nos pueden ayudar a mantener vivo un recuerdo de los que ya no están con nosotros. En Telmo tenemos el Remi Note 12 Pro de oferta a un precio increíble. Con unos colores que combinan con tu personalidad. Tenemos el Glaser Blue y el Polar White. Tiene un acabado premium. Se siente manejable al tacto. ¡De lujo! Cuenta con un sistema de cuatro cámaras traseras, un sensor principal de 108 megapíxeles, lente gran angular, zoom y macro. Además, una cámara frontal de 16 megapíxeles. Pantalla AMOLED de 120 Hz de 6.6 pulgadas, Full HD+, para una visualización a detalle. Carga turbo de 67 watts de 5.000 miliamperes. Altavoces duales. Lector de huella lateral y conector para auriculares. Procesador Snapdragon de 8 núcleos, para mayor potencia y rendimiento en videos y videojuegos. Te permite abrir más apps y más rápido. Una memoria RAM de 6 GB y un almacenamiento de 128 GB. ¡Justo para lo que necesitas! Para mí es un smartphone equilibrado y muy completo. En Talmob lo tenemos a un precio irresistible. Y aparte es ideal para mantener vivo el recuerdo de nuestros seres queridos, tanto en fotos como en videos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina